Bienvenidos al Emperpeda Podcast de esta semana. Esta semana, pues no está conmigo mi compañero y amigo Christian Reich, pero tengo un invitado de lujo, que es Jaime Torres, que la va a ser de el entrevistado, va a ser la de emprendedor en esta semana. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Mucha formalidad con esto de Jaime. Muy emocionado de estar aquí, pues somos excompañeros, también orgullosamente egresado del TEC de Monterrey. De la mejor carrera del mundo. Exactamente. Oye, Jaime, antes de dar así como que el perfil, la introducción a lo que eres, quiero hablar un poquito de la carrera, porque va totalmente, o no, no es que no tenga nada que ver con lo que haces actualmente, pero ¿de qué te ha servido ser contador a este momento de administrar y de un emprendimiento, vamos a llamarle, heredado o de la organización que actualmente tú lo haces? O sea, ¿cómo te ha apoyado en sí el estudio de la contaduría pública? Bien, me ha servido muchísimo. Obviamente, al momento de, estamos hablando de impuestos, estamos hablando de tener una contabilidad bien estructurada, todo eso me ha servido para estructurarlo bien. Porque muchas veces a la gente que no es un negocio, pues le vale. O sea, lo hace, ahí se va, no importa, y uno tiene que reestructurarlo o estarlo checando. Entonces, me ha servido muchísimo para, como la base de todos los negocios. Todos los negocios. Pues bueno, como que siempre hablo en este podcast, he entrevistado a mucha gente donde la rama principal es los restaurantes, como tal, ¿no? Es algo, por eso estoy un poquito pasado de tamales, ¿no? Estoy, es un poco fat, pero ya estoy en esa búsqueda de ser más fit, ¿no? Pero yo siempre he dicho que la industria restaurantera, como tal, es una industria donde se consolida o van todas las áreas, todas las profesiones, todo el tema logístico, todo el tema administrativo, siempre como que todo entra en un restaurante. Entonces, Jimmy, cuéntame, aparte Jimmy siempre fue de esos personajes en la carrera que todo el mundo quería. Gracias, gracias. ¿Qué tan difícil es tener un restaurante? Pero igual esto como que es de los emprendimientos que mucha gente dice, oye, ¿sabes qué? Mi primer emprendimiento va a ser un restaurante. ¿Es fácil tener un restaurante? Definitivamente no es fácil, digo, como todo, emprender cualquier negocio no es fácil, pero, o sea, se le enfoca todo el esfuerzo, si uno le tiene ganas, lo saca adelante, o sea, no hay problema desde conseguir los permisos, que es un show, pues obviamente el capital, estructurar todo, desde cuántos refrigeradores, cuántos mesos de trabajo, todo lo que conlleva desde entrenar al personal, ha sido pues algo difícil, es de día a día, pero pues ahí estamos. Mis hermanos y yo llevamos varias empresas, hemos hecho varias empresas, las cuales estamos arriba de todo el equipo, tenemos un muy buen equipo, también sabemos escoger muy bien el personal, pero es todo un reto, pero la verdad ha sido una gran satisfacción en mi vida, es lo que me apasiona, es desde que de chico trabajo, entonces ha sido pues una bendición, amo mi vida profesional como la he llevado, y pues todo esto, pues porque se lo he puesto también en manos de Dios, ¿no? Esa es mi parte de mi estructura, siempre tener a Dios en mis negocios, ¿no? Todo va para allá. Oye, cuéntanos, pues a grandes rasgos, un poco de la historia, de ya cuántos años lleva como tal, este, todo este emprendimiento, cuándo surge, ya cuántas generaciones van, o cómo inicia todo. Bien, todo empieza en mis papás, pues, tenían un restaurante en Tijuana, el cual pues yo trabajaba desde los ocho años, y todavía sigue, yo digo, tenían porque, pues este, llevábamos la administración ahorita con mis hermanos y yo, y este, desde los ocho años, yo agarraba el taxi y me iba a trabajar para allá, gracias al esfuerzo de mis padres que, este, me impulsaban día a día. Y ya uno, pues como estaba chico, de repente renegaba, lo que sea, pero siempre estuvieron al pie en el cañón, y bueno, íbamos a trabajar, y este, y desde ahí me forjaron, ¿no? Entonces, ese restaurante para mí le agarré mucho amor, porque en verdad fue algo muy bonito, del día a día, conoces mucha gente, pues le agarras cariño. Total, me vengo al TEC, todo eso, mis papás estaban hablando sobre vender el restaurante, o no sé qué, estaban como viendo qué hacer, yo les digo, hey, espérenme, ahí voy para allá de regreso, esa fue mi visión, mi meta, o sea, como que dije, eso es lo que quiero hacer. Oye, eso es importante, porque luego, dentro de esta sucesión familiar en los negocios familiares, está esta cuestión de, oye, pues estoy estudiando cierta carrera, pero pues probablemente no me interese yo continuar con un legado, con un legado familiar. Y se vale, tengo amigos que también han tenido restaurantes, y de verdad, no le quieren seguir, no les gusta, y es válido, ellos agarran su propio camino, y adelante, pero uno como le agarró tanto amor a ese negocio, el negocio, pues ya tenía sus años, todo eso, llego, se reestructura, lo modificamos. Pero vaya, si pensaste, o sea, llegó un momento que dijiste, sabes qué, ay, no sé, como que regresar, o desde el inicio, tú sabías que querías continuar con todo esto. Mi, mi meta, o mi, lo que yo siempre quería era regresar, para mí no era opción, o sea, como yo le tengo mucho amor a Tijuana también, siempre fue, quiero regresar. Digo, yo, mi segunda ciudad que estoy enamorado es Monterrey, me fascina y vengo, y ahorita mis papás saben que estoy bien emocionado de regresar, pero para mí siempre fue, tengo que regresar a mi ciudad natal. Ok, ok, o sea, tú ya tenías puesto y sí querías como que involucrarte de lleno al negocio, y tú que decías, oye, qué valor agregado le voy a dar después de que egresé, pues, ¿a qué llego? Exactamente. El chiste es modernizar todo. El restaurante está, este, antiguo, se reestructura desde personal, obviamente se llega a hacer ciertos recortes, estructuraciones, renovar todo el restaurante, se tira ciertas partes del restaurante, se renueva, moderno. Y, pues, de ahí, pico y pala, a trabajarle duro, este... Oye, ¿y fue de como un acuerdo o sí hubo acá sus, sus, acá, diferencias generacionales? No, 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 gracias a mi papá me dio todas las, este, o sea, él es, o sea, yo era el nuevo director, por decirlo así, y él me apoyó en todas las decisiones que tomamos. Este, claro, cometí mis errores, pero aprendimos, o sea, aprendí, y este, y gracias a eso, pues, hemos podido, pues, crecer más, o sea, Y el primer cambio, o sea, el primer cambio que hiciste, ¿cuál fue? La reestructuración primero de menú. Menú, ok. Eh, logo, eh, todo el físico del restaurante, mesas, eh, un cambio drástico. Y lo, cuando ya teníamos eso, el personal, porque de repente tienes personal que no, pues, va de acuerdo a la misma ideología, o les vale, entonces, se tienen que hacer cambios ahí, definitivamente. Que fíjate que de todos estos episodios que he entrevistado a gente con, con este emprendimiento restaurantero, creo que el común denominador siempre es que la gran problemática siempre es la gente, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan difícil administrar gente en los restaurantes? Híjole, es, mucha gente no ama lo que hace, eh, hay mucha gente que es muy volátil, entra un ratito, como que les gusta lo de moda, como que abren un restaurante, se van un ratito, está de moda, y luego pierden, pues, el cariño y se van. Sí, porque se da mucho de esta rotación del personal. Mucho. Pero se van, terminan yendo a, a otro restaurante. Claro. Sí, yo recuerdo perfectamente, así, en el grupo restaurante donde yo estaba, que estaban, no sé, voy a decir, estaban McDonald's, luego pasaban a KFC, y luego pasaban a Cars Jr., y luego pasaban a Burger King. O sea, probablemente no es que no les gustara la industria, pero iban rotando, pues, de restaurante, ¿no? Claro. No sé si te pasa, o les pasa lo mismo a ustedes. Gracias a Dios, mis hermanos, yo tenemos una mentalidad de, o sea, nuestro personal es como nuestra familia, y así nos educaron nuestros papás, o sea, vemos mucho por ellos, nos involucramos más allá de, no más, ah, vienen a trabajar y ya, le pasa a algún hijo de alguien, estamos ahí, algo le pasa a alguien, estamos ahí. O sea, tenemos mucho apoyo con nuestro personal, no, no más son una persona más, sino es alguien que está integrado en un equipo de nosotros. Entonces, gracias a eso, hemos podido mantener a mucho tiempo, este, mucho, mucho personal. Estamos hablando primero del restaurante Amor, que es el más viejito, más de 40 años, hemos mantenido personas que tienen, inclusive antes de mi papá. Ajá, ajá. En el Tobu, que es el siguiente restaurante, ahorita ya cumplimos cuatro años, y tenemos gente desde que abrimos, desde antes, cuando empezamos a hacer pruebas, y es por eso, porque la gente, o sea, nosotros, como los empleadores, creemos en la gente y los apoyamos. Cuando nada más vienen a hacer un trabajo, sino nos importan su vida personal, nos importan ellos, y cuando tienen algo, un problema, como todos nos enfermamos, como todos nos podemos enfermar, como todos tenemos problemas, estamos ahí para ellos. O sea, es un tema de, prácticamente, crear confianza, esta relación entre empresario o colaborador, que tú lo vas llevando así como, así como parte de la familia de la empresa, ¿no? Exactamente. Oye, y temas de capacitación, ¿qué importancia tú le das a la capacitación? En temas restauranteros, sé que es muy importante a toda la gente. Es muy importante. Hemos tenido varios segmentos de capacitación, unos buenos, unos definitivamente no tan buenos, pero siempre estamos buscando la manera de capacitarlos, y estar, o sea, instruyendo, todo el mundo fallamos de vez en cuando, cuando fallamos, mira, vamos a reestructurar, no pasa nada, y seguimos adelante, ¿no? Pero definitivamente tenemos que estarnos capacitando cada, pues día a día, ahora sí. Financieramente, financieramente, ¿cuál crees que es los puntos a cuidar en la industria? ¿Qué es lo que te debes de fijar muy bien en cuanto al estado de resultados, balance general? ¿Qué es lo que más debes de cuidar en la industria restaurantera? Ahorita lo que más nos pega son las alzas de los precios de una semana a la otra. Estamos hablando del aguacate, el aguacate de repente, pum, se va para arriba, nos pega. El limón de repente, la temporada, eso es lo que más nos pega. Porque tú sacas tus, pues sí, ves los resultados, que a fin de cuentas es que deja dinero. Entonces, tú ves los, sacas tus cálculos por medio, por base del precio de cierta semana, pero de repente tú tienes un menú ya impreso, y de repente te botan los precios del aguacate, dices, ay, o sea, te pega. Claro, vuelven a bajar, pero pues de repente sube el gas y ya no baja. Sube la gasolina, y al subir la gasolina nos sube todos los insumos. Este, sube el agua, sube la luz, y pues nos golpea. Entonces, ¿Pero contra eso qué haces? Pero en ese momento, cuando sube, sube esa semana, no puedo cambiar los menú. No, solamente. Tengo que esperarme cierto tiempo, de aquí a que se vuelven a sacar cálculos, mandar a imprimir, todo el show. Y ya los tenemos, ¿no? Entonces, pero supongamos que hago eso. Si me vuelven a subir, no puedo volverlo a subir a la semana que sigue, porque me mando a imprimir todo. Híjole, sí, sí. Híjole, es una problemática, pero, digo, para todo momento difícil, luego viene la calma. Entonces, lo sacamos un porcentaje de que podamos tolerar y pues ya, aceptar de repente cierta pérdida, por decirlo así, en ciertos productos. Pero seguimos adelante. Después ya nos recuperamos. ¿Sabes qué recuerdo mucho, Jimmy? Obviamente nosotros nos graduamos en esta fase muy millennial. Ya hace 10 añitos, justamente. Ah, en los mil, los mil, sí, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, recuerdo perfectamente que de lo primero, somos de esta generación que fue en tránsito en redes sociales. Claro. Porque todavía no están tan consolidadas como están ahorita, pero pues estaban en este crecimiento exponencial cinco años después. Y recuerdo perfectamente, llegando yo a mi Facebook, una invitación a darle like al restaurante Amor, ¿no? Eso también. Eso, yo creo que fuiste, me imagino que de los primeros fueron de los pioneros en hacer esta cuestión del check-in y todo eso, y toda la publicidad vía redes sociales de un restaurante. Totalmente. Es algo que siempre he mantenido en la vanguardia, entonces siempre buscando, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y claro, las redes, entonces, lanzamos la página junto a una amiga que estaba también empezando su, su, este... ¿Esto te iba a hacer? ¿Fue iniciativa tuya? ¿Tú lo hiciste? Porque luego está esta, hemos tenido platicado acá de que, ah, no, pues se lo voy a encargar a mi primo que, pues, medio le sabe a redes sociales, pero, o sea, sí buscaste a una persona que le supiera. Sí, 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 una mercadóloga, una amiga muy buena, muy, este, pues, lo que hace es muy buena y lo, me ayudó. Claro, definitivamente, esa no era mi área fuerte, pero, o sea, yo tenía, la, o sea, la idea la, 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 la hice y ella me ayudó para poder lanzar esta, pues, la campaña, ¿no? Y ahí está la página y todo eso, ya ahorita ya la llevamos nosotros, mi hermana lleva la del, la del todo, y así, nos llevamos todas las páginas de las empresas, pero, pero tuvimos que aprender. Ahí fue, eh, aprender, ¿no? Ella también iba iniciando su, su empresa de mercadotecnia. Ok. Entonces, fue como una sinergia. Ganar, ganar. Ganar, ganar, lo hicimos muy bien, gracias a Dios, y pues, este, hasta la fecha, ¿no? Ella creció y tiene su, su empresa. Oye, ahí, ahí va, esta es la segunda pregunta. Pues, obviamente, en este, esta era digital, eh, ya tienes clientes consolidados, ¿no? Sí, totalmente. Tienes clientes frecuentes, pero, ¿por qué llega, o por cuál es el motivo por el cual llegan más, o los clientes nuevos llegan a tu restaurante? Es un tema de promoción redes sociales, eh, es algo más de tradición, es el, es de, es de, es de voz en voz, es la presencia física que tiene tal cual así el local, o, o por qué llegan, eh, nuevos clientes. Tenemos varias, a ver, empezamos desde el físico, ¿no? Es, la estructura está muy bonita, es de madera, todo eso, e inclusive hay gente que me dice, ah, lo he visto, pero nunca voy. Segundo, pues, sí, las redes sociales, Facebook, buenísimo, Instagram, es el que más nos ha ayudado ahorita, mi hermana lleva, le toma fotos a todo, la lleva, qué bárbara, se la rifa, y la verdad es que la gente ya ni siquiera pregunta el menú, llegan y dicen, quiero este. Este. Este, y es algo magnífico, ¿no? Obviamente. O sea, sí vale la pena invertirle. Totalmente, las redes sociales venden, y lo vean todo desde, digo, el ejemplo más claro es, los raperos empezaron a hablar de relojes, y todo el mundo quiere relojes. Y, digo, no, o sea, pero bueno, es el poder de las redes sociales. Estamos hablando también del voz en voz, eso nos ha ayudado demasiado, que, oye, no has ido ahí enfrente, o sea, porque tenemos el restaurante enfrente uno del otro, ah, no, ah, pues mire, tenemos esto, y aparte los amigos también suben redes, platican, y de repente llegan, y la verdad, tenemos un producto de súper calidad, tenemos un producto buenísimo. Que no existiría el voz en voz, porque si no hubiera calidad, ¿no? Exactamente, y la gente entra y me dice, oye, me lo recomendó fulanito que viene mucho, pum, pues, y regresan. Esa es nuestra, nuestro fuerte, calidad. O sea, precio, o sea, tenemos también el mejor precio del mercado, y este, y la verdad es que la calidad es algo impresionante que tenemos. Ahora bien, ¿cómo ha sido ahora esta adaptación de las nuevas generaciones, de este público, pues vamos a llamarle Millennial Centennial? ¿Qué tanto ha cambiado sus hábitos de consumo respecto a lo que tradicionalmente ustedes hacían? ¿O qué hicieron? ¿O cómo empezaron a planear? ¿O cómo empezaron ustedes a vislumbrar hacia dónde va todo esto del cambio generacional? Sí ha cambiado, o sea, definitivamente, digo, empezando, por ejemplo, con el avocado toast, ¿no? Que ahorita a los millenarios les encanta, todo eso, que pues, un pan con avocate. Pero, digo, ahorita les gusta mucho. Ah, sí, sabiendo el diseño del platillo, tiene también que ver. Digo, pues, antes los ponían un platillo redondo, cualquiera, y pues, lo importante era la comida. Ahorita mucho les gusta el diseño, que la foto del Instagram, que si trae trufa, que si trae salsa en extracto de, ya sabes, esos nombres raros. O sea, les encanta. Digo, está bien, uno tiene que hacer lo que la gente pide. Y hacemos todo eso y tantito más, ¿no? Entonces, la gente le encanta, le apasiona, y también hay lo más sencillo que nos gusta, los sashimis. Por ejemplo, manejamos mucho sashimi, buenísimo. O los nigiris, que es lo más tradicional, un pedacito de arroz con la proteína. Y es una chulada. Entonces, sí, hay una combinación, digamos, de estar viendo también lo que hace, pues, no la competencia, pero estar al pendiente de las... Exactamente, ¿cada cuánto cambian ustedes el menú? Sí, hemos visto la competencia. Nos enfocamos más en el extranjero. Ok. O, por ejemplo, ahorita que venimos a Monterrey, venimos de, pues, de investigación, ¿no? ¿Qué hacen la gente? No tanto en la ciudad. La ciudad nos enfocamos más en nosotros mismos. Que digo, de repente, si vemos y preguntamos todo eso, porque, pues, es importante estar, este... Pues, checando. Al checando, sí. Pero el chiste es innovar. Y, claro, a nosotros nos han copiado más de lo que nosotros hemos agarrado, ¿no? Pero está bien, se vale. Es el mercado y lo sabemos, lo entendemos y lo sabemos. Pero siempre hemos sido muy, este... Por ejemplo, el diseño, parte del diseño lo agarramos de un restaurante de Las Vegas. El otro, o sea, fusionamos varias ideas. No inventamos el hilo negro, pero agarramos lo mejor de ciertas partes y lo fusionamos. Y eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, este... Básicamente es un conglomerado de ideas buenísimas. Oye, más allá de la industria restaurantera, si alguien deseara continuar o desarrollar, innovar o reformular una empresa familiar, pues, ¿cuáles serían así como que tres o cuatro consejos que tú te aventarías a decirle? ¿Sabes qué? Hace esto, esto, esto. ¿En qué crees que sería importante toda esta transformación que puede haber en la empresa familiar? Bien, en un restaurante, pues, primero fijarse en el producto que están vendiendo. Eso es, digo, es lo principal, ¿no? Segundo, que creo que a lo mejor puede ser más importante muchas veces que el cierto sabor es lo que... El servicio, el servicio es... Te puedes equivocar en la comida, pero si el servicio es buenísimo y hay una manera de remediar ese error, la gente regresa. Por ejemplo, hemos tenido errores, claro, pero los arreglamos y la gente sale más feliz por haber cometido el error que si hubiera salido todo perfecto. Entonces, la gente dice... Ah, no, sí se preocupan por... Claro, desde un postre, desde que nos acercamos con ellos, platicamos, nos interesa, este... Lo arreglamos, le mandamos otra cosa. Se ve la manera para que el cliente se haga feliz. Entonces, el cliente sale y dice... No, mire, estos vatos están mejor que si no hubieran cometido el error. Entonces, se dan feliz. De hecho, por ahí está esta estadística de la relación en que tiene una opinión negativa, ¿no? Que se vuelve diez veces más poderosa que una opinión negativa. O sea, si uno va a un restaurante y pues le fue bien, pues nada más le dice a uno. Ah, no, está padre, ¿no? Está bastante padre, te recomiendo ir. Pero si le va mal en el restaurante o cualquier experiencia de hostelería tal cual, así también puede ser, no sé, un hotel, se lo va a contar a diez personas. Exacto. O las redes, el morbo. Exactamente, exactamente, porque sí, te estás tan enojado que vas ahí hasta casi casi a la página ahí de Facebook de la empresa, ¿no? Del restaurante y ahí pones, me atendieron súper mal. No, no, no. Entonces, sí, sí, lo que acabas de decir, Clavi, por supuesto, que es un tema de satisfacción que pues va a la mano entre servicio y obviamente la calidad del producto. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido esta transición también de incorporar a tus hermanos, por ejemplo? Pues hemos trabajado, por ejemplo, el amor sí fue incorporar. Porque yo también me incorporé, como ellos, todo eso. Todo lo iniciamos los tres desde cero. O sea, los tres agarramos el toro por los cuernos, como quien dice, y empezamos, ¿no? Nos dividimos ciertas cosas. Cada quien tiene sus virtudes, cada quien tiene su fuerte. Entonces, de ahí lo explotamos, ¿no? O sea, mi hermano es más de cocina. Este, yo levantar el negocio desde cero, ciertas cosas, conseguir comida y todo eso. Porque estás de acuerdo que pues probablemente cuando te juntas con un amigo, ¿no? Pues te puedes pelear, ¿no? Y pues ya, ¿no? Y tuve otro restaurante en la Revolución, el cual sí me junté con amigos, el cual sí fue un desastre. Entonces, decidí mejor vender mis acciones, todo eso. Me salí de ahí, pero de ahí aprendí mucho. De ahí pude jalar mucho conocimiento para el nuevo restaurante también. Y el que nos hace los tragos, todo eso. Gracias a ese proyecto que falló para mí, pude jalar para este proyecto que ha sido una maravilla, todo lo bueno. Y ya con mis hermanos trabajamos perfectamente, que decidimos abrir otro negocio, el Car Wash, por decirlo así. Entonces, abrimos un Car Wash, está grande, automatizado, todo eso, y seguimos creciendo. Ahorita estamos haciendo otro restaurante, los tres. Tenemos la fórmula perfecta para trabajar los tres. O sea, nos llevamos perfectos en los negocios, hemos sabido separar, como que dice, la sangre y el dinero. Es lo que te voy a decir, o sea, ¿se puede decir la fórmula? O sea, ¿cuál crees que es el éxito de que puedas combinar familia, hermanos sobre todo? Porque a veces la relación entre hermanos tiende a ser difícil, ¿no? Sí. Para que lo que pase familiar totalmente se queda fuera de lo que es el negocio. Mucha comunicación, mucho respeto. A veces el ego, uno tiene que pasar arriba de él. O sea, no dejar que el ego se apodere de uno. Y definitivamente, pues mucho amor, ¿no? O sea, uno ama a sus hermanos y prefiero a veces dejar las cosas en paz a tener la razón, ¿no? O sea, ¿para qué discutimos? ¿Para qué...? Y la empresa es como una nave. Por ejemplo, yo ahorita no estoy ahí. Mis hermanos tienen el control ahorita. O sea, si ellos toman la decisión, yo la respaldo 100%. Esté bien o esté mal, ellos toman la decisión y no importa qué hicieron. Si no, si estuvieron muy bien, excelente. Si hicieron algo mal, no es reprochar, sino cómo vamos a seguir adelante. Cómo vamos a remendar el error y adelante. ¿Por qué? Porque ahí están los capitanes y el capitán también se equivoca. No pasa nada. O yo cuando me equivoco, también me he equivocado. Ya no importa el error, sino remediarlo. Y remediarlo y pues que salga mejor todavía del error. Fíjate que luego en estas clases de comportamiento organizacional, psicología laboral y eso, está esta cuestión de que te dice el librito de que empieza a delegar. ¿Te ha costado? Por ejemplo, ahorita que comentas. O sea, ¿es un área de oportunidad o tú cómo mejoras esto de...? Me ha costado mucho, porque inclusive yo he pasado mucho tiempo de que en la caja y esto y cobrar diciendo ciertas cosas. Yo sé que tú eres muy operacional, ¿no? O sea, te gusta estar muy metido en el negocio. Sí. Pero contra eso, por ejemplo, ahorita que estás acá en Monterrey, ¿cómo le haces? Me ha costado trabajo, pero lo he aprendido. Entonces, aprende uno también a no... Pues no enfocarse en lo chiquito, en ciertas cosas. O sea, hay cosas que de repente... Oye, que se echó a perder tantito, un kilo de frijol, por supongamos. Digo, antes hacía un coraje muy grande y decía, ¿cómo es el otro? Me enojé. Me empecé a enfocar más en las cosas grandes. O sea, sí, ¿cómo lo hago? Simplemente lo único que pregunto es, ¿a quién se les cuenta? ¿Quién tuvo el error? ¿Quién se les cuenta? Punto. Ya ni me enojo, ni me estreso. ¿Por qué? Porque se soluciona rápido. Entonces ya, pues alguien que tuvo la culpa o se ve... A ver, se cometió el error. Fue a Drede, se fue sin querer y ahí se tomó una decisión rápido y se acabó. Siguiente. Y antes me engranaba mucho. También estar mucho tiempo en la caja. Dije, oye, si estoy mucho tiempo en la caja no voy a poder poner más negocios. Necesito salir. Necesito buscar oportunidades. Entonces, eso fue también algo que empecé a delegar. Obviamente, también tener una persona, por ejemplo, en la caja, que confiamos, que... Ajá, tema de controles. O sea, ¿cómo cuidas o cómo creas controles? Porque, pues al final, la industria restaurantera todavía es esta industria muy transaccional. Pues sobre todo con el efectivo. O sea, ¿qué controles has tú creado o tienen ustedes así como para evitar todo ese tema? Las comandas. Por ejemplo, se marca en una máquina, el cocinero la hace y se marca otra. Entonces, tengo dos formas de comprobar. De machar. De machar, ajá. Y ahí sale una diferencia y pues ahí investigo. Este, obviamente, pues hay cosas que son muy difíciles de controlar. Como si el cocinero se come algo. Ajá. Los detalles, ¿no? Que bueno. Pero, este, básicamente eso, así es como se puede controlar. Entonces, ahí viene todo. Ahora sí que la revolución del sistema, cuando llegó a apoderarse, nos ayudó muchísimo. Con también las cámaras, control de inventarios, todo eso. Si hay que emitirle sistemas, porque luego así como que son de las pequeñas cosas que cuando alguien quiere emprender un restaurante y dice, al rato. No. Luego no. Es desde ahorita. Sacrificate un poquito más, apriétate, mete cámaras, mete alarma, mete todo el sistema de cómputo que necesites, todos los programas. Eso es básico ahorita. Si no, en un futuro no lo vas a hacer y no vas a poder crecer. Y sobre todo, la famosa frase esta de lo que no puedes medir, no se puede controlar. Exactamente. Y es número uno en una industria tan tangible como es el restaurante. Exactamente. Pero es algo muy bonito y es pico y pala. Mis hermanos ya trabajamos de lunes a lunes, es muy poquito los días de descanso. Y ahorita venimos a un concurso, todo eso. Pues bueno, venimos también de investigación. Pero es algo muy bonito, es un sector muy padre y muy dedicado. Y aparte conocemos mucha gente, ¿no? De repente, digo, la gente te empieza a ver, ya lo ves llegar. Sí, pero es un negocio muy relacional. Exacto. O sea, tienes que tener capital no social de dinero, pero sí es de clientes, ¿no? De conocer gente. Exactamente. Si viajeras en el tiempo, si viajeras en el tiempo y tuvieras la oportunidad de decirle al Jimmy de pasado, ¿qué no hacer? ¿Qué le dirías? Híjole, sí lo estuve pensando, porque me dijiste desde antes. Lo primero que pensé fue regresar al graduarnos. ¿Te acuerdas del 2008, 2009, que estaba toda la crisis, invertí en la bolsa, obviamente, para recuperarnos? Pero luego dije, bueno, eso no tiene nada que ver con mi trabajo. Pero, ¿qué haría? Mira, la verdad, ahorita Monterrey me tiene súper sorprendido con toda su infraestructura. Definitivamente buscar más terrenos para, pues, para largo plazo. Como ahorita, de que de repente decían, uy, aquí no había nada, aquí no había nada, aquí no había nada. Y de repente, ahorita aquí hay una torre, ¿no? Sí, increíble, dije, desde aquel entonces hubiera dicho, hubiera tenido más capacidad de visión, de poder encontrar a lo mejor aquí uno que otro terrenito, hubiera estado increíble. Y en cuanto a decisiones en la empresa, así de, híjole, ¿sabes qué? Llegué así, recuerdo el primer año que llegué e hice esto. ¿Qué recomiendas así como que te hubieras recomendado hacer? ¿Puede ser hacer o no hacer? Sí. Pues, a lo mejor, por ejemplo, en Tobu compré un poquito más de platos, un poquito más de equipo, que me emocioné, dije, no importa, acá no falta nada, más vale que sobre tantito. Y a lo mejor me excedí tantito, que pude, digo, fue una lanita, no fue mucho, pero pues, digo, siempre pude haber ahorrado ese dinero, ¿no? Que ya lo aprendo para el siguiente. Pues, bueno, algo que le quieres decir acá a este público meta que tenemos, que son mis alumnos, sobre todo en la clase contra administrativa, que están muy interesados en el tema restaurantero, así, consejo final. Bien, pues, hay que enfocarse, sacrificar lo que tengan que sacrificar. Yo, a cierto punto, sacrifiqué parties, sacrifiqué, este, lujos, todo, para poder invertir en la reestructura de la innovación y, pues, toda la fachada física del restaurante. Después de ahí, poner el siguiente, y poner el siguiente, y poner el siguiente, entonces, definitivamente, enfocarse, sacrificar. O sea, digo, algo que me sirve mucho a mí, a lo mejor no a todos, por sus creencias, es poner todo sobre, a Dios, ¿no? Para que Él aliviane la carga. No te da solución a los problemas, pero te alivina la carga, ¿no? No tienes tapadas acá internas, ¿no? Exactamente. Y, pues, ahora sí que buscar la manera de, este, buscar ahorrar el capital, financiarse, pero el chiste es hacer que las cosas sucedan. No hay otra. O sea, las cosas no van a llegar, entonces uno tiene que hacerlas. Y, pues, enfocarse duro. ¿Dónde te podemos localizar? ¿Cuáles son las redes sociales de los diferentes restaurantes? Bien, tenemos el restaurante Amor, tenemos el restaurante Tobu, tenemos Instawash, se llama el Car Wash, salón Eventos Confetti, y, bueno, ahí tenemos otros negocios apenas que estamos, este, desarrollando, y, bueno, lo otro de publicidad, ¿no? Pero ese, es esa parte. Pero sí, es muy importante, pues, empezar desde ahorita. Ahorita que están estudiantes, no dejen todo para mañana. Y, definitivamente, busquen siempre asesoría. Más vale pagar una asesoría, por ejemplo, fiscalista. Y han dado a casa en mi caso, yo me hice muy amigo de un fiscalista, le voy a hacer un poco de promoción, Jorge Piquet, ahí lo pueden buscar también. Y, pues, me asesora. Tengo muchos abogados de todo. Me dicen amigos, otros pago, pero, vaya, es importante. O sea, yo no domino todos los temas, pero siempre he buscado quién los domine o quién me instruye. Eso, eso creo que es un consejo muy recomendable que estás dando porque a veces como que el emprendedor o el empresario siente que tiene esta visión global total del negocio y se siente experto en todo. Y, pues, la verdad es que no. Y, la verdad es que la riego. Y yo le digo a mi gente, cuando la riego, le digo, me equivoqué yo. No tiene nada de malo. O sea, uno se equivoca y cuando se equivoca, ellos no tiene nada de malo. Aprendemos. El chiste es que si cometemos un error, tenemos que aprender y no vuelva a suceder. Y si sucede otro error diferente, volvemos a aprender. No pasa nada. Simplemente, este, hay que, pues, digo, la humildad, reconocer y para poder eso, para que ese proceso sea el aprendizaje, ¿no? Entonces, este, pues, sí hay que forjarse desde ahorita. Y, pues, yo no sé todo, pero siempre he buscado gente que sea capaz o más, más inteligente que yo para poder llevar los, los negocios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en InstaWeb tenemos dos mujeres que trabajan operando todo el negocio. Son increíbles. O sea, saben mucho más que yo desde, desde antes que lo pusiera porque traen más experiencia, porque trabajan otros cargos. Entonces, gracias a ellos hemos podido, este, mejorar todo y no tengo que estar todo el tiempo ahí. Entonces, es importante contar con toda esa gente. Pues, perfecto. Pues, ya se fueron 30 minutitos. Wow, qué rápido. Aunque no lo creas, esto, esto, esto se va. Y sobre todo en viernes, porque, pues, siempre he dicho que cuando se graba este episodio en viernes, se va como cerveza al mediodía. Anda. Vas con este. Vas con este clima. Este clima acá en Monterrey. Pero, Jaime, muchísimo en serio. Jimmy, mucho, 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 mucho gusto por, por, por darte este tiempo ahorita en esta, este viaje tan rápido y sobre todo que, que, que traes ahorita ya a tu familia. Sí, a mi niño. Ya lo vengo a inscribir de una vez. Acá, al TEC. Sí, yo siempre, sabes que ahorita estás aquí en el, en el, en el, en Prepedia Complex. Le presto al TEC justamente de instalaciones. Entonces, este, tenemos el primer piso que es de, en Prepedia, de este podcast, tu podcast de confianza. Pero, ¿sabes, Jaime, por qué deberían escuchar este podcast? ¿Por qué? Porque aquí todo te lo explicamos con manzanitas. Ándale. Muy bien. Nos vemos. Adiós.